La isla de los torturadores de Clark Aston Smith La muerte plateada se había batido sobre lloros, entre la caída del sol y su vuelta. Sin embargo, su llegada fue profetizada por numerosas predicciones, tanto inmemoriales como recientes. Los astrólogos habían dicho que esta misteriosa enfermedad, desconocida hasta entonces en la Tierra, descendería de la estrella gigante Acharnar, que presidía siniestramente sobre todas las tierras de la parte meridional del continente de Sotik, y que después de consumir la carne de innumerables hombres, con su brillante y metálica palidez, la plaga seguiría viajando en el tiempo y en el espacio, transportada por lentas corrientes del éter a otros mundos. La muerte plateada era horrible, y nadie conocía el secreto de su contagio o de su curación. Veloz como el viento del desierto, entró en lloros procedente del desbastado reino de Tazún, adelantándose a los propios mensajeros que corrieron de noche para avisar de su proximidad. Aquellos que eran atacados sentían un frío helado y congelador, un rigor instantáneo como si las corrientes exteriores hubiesen soplado sobre ellos. Sus rostros y cuerpos se volvían extrañamente blancos, reluciendo con un débil resplandor, y se ponían rígidos como cadáveres muertos hacía tiempo, todo en cuestión de minutos. Por las calles de Silpón y Silur, y en Farad, la capital de Lloros, la plaga pasó como una luz fantasmal y reluciente, de morada en morada, bajo las oradas lámparas, y las víctimas cayeron en el mismo lugar, donde habían sido atacadas con aquella mortal brillantez permanente sobre ellas. Los bocingleros y tumultuosos carnavales públicos fueron silenciados por su paso, y los juerguistas quedaron congelados en extravagantes actitudes. En las orgullosas mansiones, los comensales enrojecidos por el vino, palidecieron a la mitad de sus deslumbrantes festines, y se recostaron en sus opulentas sillas, sosteniendo todavía las copas medio vacías, con dedos rígidos. Los mercaderes quedaron en sus oficinas, tendidos sobre los montones de monedas que habían empezado a contar, y los ladrones que entraron después no pudieron marcharse con su botín. Los enterradores murieron en las sepulturas a medio escavar, que estaban cavando para otros, pero nadie fue a disputarle su posesión. No hubo tiempo para escapar de la extraña e inevitable calamidad. Se abatió sobre lloros con terrible velocidad, bajo las claras estrellas, y pocos pudieron despertar de su sueño cuando llegó la aurora. Fulbra, el joven rey de Lloros, que acababa de ascender al trono recientemente, era virtualmente un rey sin un pueblo que gobernar. Fulbra había pasado la noche de la plaga en una alta torre de su palacio sobre Farad, una torre observatorio, equipada con instrumentos astronómicos. Sentía una gran pesadez en su corazón, y sus ideas estaban debilitadas por una desesperación, semejante al opio. Pero el sueño no acudió a sus párpados. Conocía las numerosas predicciones que habían profetizado la muerte plateada, y además pudo leer su inminente llegada en las estrellas, con la ayuda del viejo astrólogo y hechicero Bernés. Él y el astrólogo no se atrevieron a divulgar este último hecho, pues sabían perfectamente que el destino de Lloros era algo decretado desde el principio de los tiempos, por el infinito destino, y que nadie podía escapar a éste, a menos que estuviese escrito que debía morir de forma distinta. Ahora bien, Benders había confeccionado el horóscopo de Fulbra, y aunque encontró allí ciertas ambigüedades que su ciencia no pudo resolver, estaba sin embargo claramente escrito que el rey no moriría en Lloros, donde moriría y de qué forma era algo dudoso. Pero Benders, que sirvió a Altad, el padre de Fulbra, y era no menos devoto del nuevo rey, había forjado por medio de sus artes mágicas un anillo encantado que protegería a Fulbra de la muerte plateada en todo tiempo y lugar. El anillo estaba hecho de un extraño metal rojo, más oscuro que el oro, rojizo o el cobre, y tenía engarzada una gema negra y oblonga, no conocida por los lapidarios terrestres, que despedía eternamente un fuerte y aromático perfume. El hechicero le pidió a Fulbra que nunca se quitase el anillo del dedo donde lo llevaba, ni siquiera en países muy alejados de Lloros, mucho tiempo después de la partida de la muerte plateada, porque una vez que la plaga hubiese soplado sobre Fulbra, llevaría en su carne el fatal contagio para siempre, y éste asumiría su virulencia acostumbrada si se quitaba el anillo. Pero Benders no habló del origen del metal rojo, ni de la oscura gema, ni del precio que había tenido que pagar por la magia protectora. Con el corazón triste, Fulbra aceptó el anillo, llevándolo siempre consigo, y así fue como la muerte plateada había soplado sobre él, en medio de la noche, sin causarle daño alguno, pero esperando ansiosamente en la alta torre, y vigilando las doradas luces de Farad, antes que las blancas e implacables estrellas. Sintió una frialdad ligera y pasajera, que no tenía nada que ver en el aire del verano. Mientras pasaba, los alegres ruidos de la ciudad se detuvieron, y los gemidos de las flautas titubearon extrañamente, y espiaron. El silencio cayó sobre el carnaval, y algunas de las luces se apagaron, y no volvieron a ser encendidas. En su palacio también había silencio, y ya no oyó más las risas de sus cortesanos y mayordomos. Y Benders no volvió, según su costumbre, a reunirse en la torre con Fulbra a medianoche. Así Fulbra supo que era un rey sin reino, y la pena que todavía sentía por el noble Altad, fue aumentada por una gran compasión por su pueblo, que había perecido. Hora tras hora estuvo inmóvil y sentado, demasiado angustiado para poder llorar. Las estrellas cambiaron sobre su cabeza, y Acharnar resplandeció perpetuamente, como el brillante y cruel del ojo de un demonio burlón. El pesado bálsamo del anillo de la piedra negra, se elevó hasta su olfato, y casi pareció ahogarle. A Fulbra se le ocurrió de repente la idea de tirar el anillo, y morir con su pueblo. Pero su desesperación era demasiado pesada, incluso para hacer esto. Y así al fin la aurora llegó lentamente a los cielos, tan pálida como la muerte plateada, y la encontró todavía en la torre. Al amanecer, el rey Fulbra se levantó y descendió las enroscadas escaleras de Pórfido que llevaba al palacio. A mitad de la escalera vio caído el cadáver del viejo hechicero Vendés, que había muerto mientras subía para reunirse con su amo. La arrugada cara de Vendés era como el metal pulido, y estaba más blanca que su barba y cabellos. Y sus ojos abiertos, que habían sido oscuros como zafiros, estaban helados por la plaga. Entonces grandemente apenado por la muerte de Vendés, a quien había amado como a un segundo padre, el rey continuó lentamente su camino. En los corredores y salones encontró los cuerpos de sus servidores, cortesanos y soldados. No quedaba nadie con vida, excepto tres esclavos que guardaban los verdes portones de bronce de las cámaras subterráneas bajo el palacio. Entonces Fulbra recordó el consejo de Vendés, que le había dicho que debía huir urgentemente de Lloros y buscar refugio en la meridional isla de Sintron, que pagaba tributo a los reyes de Lloros. Aunque no sentía ánimos de hacer esto, ni de tomar ningún otro curso de acción, Fulbra ordenó a los tres esclavos que quedaban que reuniesen los alimentos y todas las demás cosas que fuesen necesarias para un viaje de cierta duración y que las llevasen a bordo de una embarcación real construida en ébano que estaba amarrada en el río Boum, cerca de los pórticos del palacio. Después, embarcando junto a los esclavos, tomó el timón de la barca y les dio instrucciones para que desplegasen la amplia vela, color ámbar, y saliendo de la majestuosa ciudad de Farad, cuyas calles estaban en poder de la muerte plateata, navegaron por el cada vez más amplio estuario de Boum, que semejaba a Jaspe, entrando en la corriente del mar Lizasquio, del color del amaranto. Un viento favorable venía por detrás, soplando desde el norte sobre los desolados reinos de Tazún y Lloros, de la misma forma que la muerte plateada había soplado durante la noche, y azulado sobre el Boum, flotaban ociosamente muchos navíos, cuyas tripulaciones y capitanes habían muerto a causa de la plaga y derivaban hacia el mar. Farad estaba silenciosa como una necrópolis antigua, y nada se movía en la costa del estuario, exceptuando las plumíferas palmeras en forma de abanico que se balanceaban hacia el sur, en el refrescante viento, y pronto la verde franja de Lloro retrocedió, adueñándose de ella en el torno azulado y fantástico de la distancia, orlando de una vinosa espuma lleno de extrañas voces murmurantes y vagas historias de cosas exóticas. El apacible mar rodeaba ahora a los viajeros, bajo el alto sol del verano, pero las encantadas voces del mar y su largo, lánguido e ilimitado balanceo, no pudieron suavizar la pena de fulbra, y la desesperación, negra como la gema, engarzada en el anillo rojo de Vendés, se abatió sobre su corazón. Sin embargo, sujetó el gran timón de la embarcación de Ébano, y puso un rumbo tan directo, como le fue posible hacia Sintrón, guiándose por el sol. La vela color ámbar se tensó en el viento favorable, y la barca avanzó durante todo el sedía, hendiendo las aguas de amaranto con su oscura proa, que se elevaba con la forma esculpida de una diosa de Ébano. Cuando llegó la noche trayendo consigo las familiares estrellas australes, fulbra fue capaz de corregir los errores, que había hecho al calcular su rumbo. Huyeron hacia el sur durante muchos días, y el sol descendió un poco su órbita, y de noche, estrellas nuevas trepaban y se arracimaban alrededor de la negra diosa de la proa, fulbra que una vez había navegado a la isla de Sintrón. En los días de su infancia, junto a su padre Altar, creyó que enseguida vería levantarse sus costas, cubiertas por el alcanfor y el sándalo, de las vinosas profundidades, pero no había alegría en su corazón, y a menudo le cegaban lágrimas salvajes, recordando aquel otro viaje junto a Altar. Entonces, de repente, y en pleno mediodía, cayó una calma sin vientos, y el agua alrededor de la embarcación se transformó en un vidrio púrpura. Los cielos cambiaron y se convirtieron en una cúpula de cobre batido que se arqueaba, baja y cercana, y como si fuera debido a alguna maligna hechicería. La cúpula se oscureció, en una precipitada noche, y una tempestad parecida al reunido aliento de varios poderosos demonios, surgió y modeló el mar en amplias cordilleras y abismales valles. El mástil de la nave se troncó, como una caña por el viento, y la vela fue desgarrada, y la indefensa embarcación era lanzada de cabeza a los oscuros surcos, y catapultada entre velos de cegadora espuma, a las vertiginosas cumbres de las olas. Fulvra se colgó del inútil timón, y los esclavos cumpliendo sus órdenes, se refugiaron en la cabina de Proa. Durante incontables horas fueron empujados por la voluntad del loco huracán, y Fulvra no podía ver nada en la baja oscuridad, excepto las pálidas crestas de las encrespadas olas. Ya no podía saber la dirección de su carrera. Entonces, en aquella lúgubre oscuridad, vio de cuando en cuando otro navío que navegaba por aquel mar embravecido por la tormenta, no lejos de su embarcación. Pensó que la nave era una galera como las que utilizan los mercaderes que viajan por las islas meridionales, negociando con incienso, plumas y vermeñón, pero la mayor parte de sus remos estaban rotos, y el mástil y la vela, destrozados, pendían sobre la proa. Durante cierto tiempo los barcos navegaron juntos, hasta que Fulvra vio, en un desgarrón de la penumbra, los agudos y sombríos acantilados de una costa desconocida, coronados por torres todavía más inguiestas. No podía girar el timón, y la barca y el navío que estaba a su lado fueron empujados contra las poderosas rocas, hasta que Fulvra pensó que se aplastarían contra ellas. Pero de la misma forma que habían surgido el temporal, como si fuese debido a algún encantamiento, una calma sin vientos cayó bruscamente sobre el mar, y la tranquila luz del sol salió de un cielo que se aclaraba por momentos mientras la embarcación era depositada sobre una ancha franja en forma de creciente de arena, de un amarillo ocre entre los acantilados, y las calmadas aguas con la galera a su lado. Asombrado y maravillado, Fulvra se inclinó sobre el timón, mientras sus esclavos salían tímidamente de la cabina, y sobre las cubiertas de la galera comenzaron a aparecer sus tripulantes. El rey estaba a punto de saludar a estos hombres, de los que algunos iban vestidos como humildes marineros, y otros como ricos mercaderes, pero escuchó una risa de voces extrañas, alta y estrindente, y algo siniestra, que parecía caer desde arriba, mirando vio que numerosas personas descendían por una especie de escalera que había en los acantilados que rodeaban la playa. Esta gente se acercó más, apeñándose alrededor de la barca y de la galera, llevaban fantásticos turbantes de un rojo de sangre, e iban cubiertos por ajustadas vestiduras, negras como los buitres, sus rostros y manos eran amarillos como el azafrán, sus ojos pequeños y entornados, estaban colocados oblicuamente bajo párpados sin pestañas, y sus delgados labios, que sonreían eternamente, se curvaban como las hojas de las cimitarras. Llevaban armas siniestras y de mal aspecto, como espadas con dientes de sierra, y lanzas de doble cabeza. Algunos de ellos se inclinaron profundamente ante fulbra, y se dirigieron a él obsequiosamente, mirándole todo el rato con una mirada fija, que no podía descifrar. Su lengua no era menos extraña que su aspecto, estaba lleno de sonidos agudos y silvantes, y ni el rey ni sus esclavos podían comprenderlos. Pero fulbra habló cortesmente con aquella gente, en el suave y rápido lenguaje de lloros, preguntando el nombre de aquella tierra, donde su embarcación, había sido arrojada por la tempestad. Varios entre ellos parecieron comprenderle, puesto que una luz apareció en sus oblicuos ojos ante la pregunta, y uno de ellos le contestó torpemente, en el lenguaje de lloros, diciendo que la tierra era la isla de Ucrastov. Después, con cierta maldad encubierta en su sonrisa, este personaje añadió que todos los marineros y viajeros náufragos recibirían una buena acogida por parte de Ildrak, el rey de la isla. Ante esto, el corazón de fulbra se encogió, porque en años pasados había oído numerosos relatos sobre Ucrastrov, y las historias no eran las que darían confianza a un viajero extraviado. Ucrastrov, que se encontraba muy al este de la isla de Sintrón, era conocida corrientemente como la isla de los torturadores, y se decía que todos los que habían llegado allí, inadvertidamente, eran apresados por los habitantes, y sometidos después a infinitas y extrañas torturas, cuya visita constituía el principal deleite de aquellos seres crueles. Se rumoreaba que nadie había escapado nunca de Ucrastrov, pero muchos permanecieron durante años en sus mazmorras e infernales cámaras de tortura, conservados con vida para proporcionar placer al rey Ildrak y a sus seguidores. También se creía que los torturadores eran grandes magos que podían levantar tormentas enormes con sus conjuros, y podían hacer que los navíos fueran apartados de las rutas marítimas y arrojados sobre el litoral de Ucrastrov. Viendo que aquella gente amarilla rodeaba completamente la barca y que no había escape posible, Fulbra les pidió que la llevaran rápidamente ante el rey Ildrak. Anunciaría a Ildrak su nombre y su rango real, pues en su simplicidad le parecía que un rey, por muy cruel de corazón que fuera, no se atrevería a torturar a otro rey o hacerle prisionero. Además, quizá los habitantes de Ucrastrov hubiesen sido maltratados por las historias de los viajeros. Por tanto, Fulbra y sus esclavos fueron rodeados por parte de la multitud y conducidos al palacio de Ildrak, cuyas altas y finas torres coronaban los acantilados detrás de la playa, elevándose por encima de un apiñamiento de casas donde habitaban los habitantes de la isla, mientras trepaban por los escalones excavados en el acantilato. Fulbra oyó un fuerte gritarío debajo y el chasquido del acero contra el acero, y mirando hacia atrás vio que la tripulación de la galera encallada había sacado sus armas y estaba luchando contra los isleños. Pero, al ser grandemente sobrepasados en número, su resistencia fue dominada por los enjambres de torturadores, y la mayoría de ellos fueron capturados con vida. El corazón de Fulbra se ensombreció profundamente ante esta visión y desconfió cada vez más de la gente amarilla. Pronto llegó a la presencia de Hildrak, que se sentaba sobre una majestuosa silla de bronce en un vasto salón de su palacio. Hildrak era más alto, por media cabeza, que cualquiera de sus seguidores, y sus rasgos eran como de una máscara de maldad, forjada con algún metal pálido y dorado. Estaba vestido con vestiduras de un tono extraño, como el púrpura del mar abrillantado por el rojo de la sangre fresca. A su alrededor había muchos soldados armados con terribles armas parecidas a guadañas, y las oscas muchachas de ojos oblicuos del palacio iban de un lado a otro, entre las gigantescas columnas de basalto, vestidas con faldas vermellón y sostenes de color azulado. En el salón había numerosos ingenios de madera, piedra y metal, que Fulvera no había visto nunca antes, y que tenían un aspecto formidable, con sus pesadas cadenas, sus lechos de dientes de hierro, y sus cuerdas y poleas de piel de pescado. El joven rey de Yoros se adelantó con un porte real y atrevido, y se dirigió a Ildrak, que le contemplaba inmóvil con una mirada fija y constante. Fulvera le dijo a Ildrak su nombre y categoría, y la calamidad que había sido la causa de que tuviese que escapar de Yoros. Mencionó también su urgente deseo de alcanzar la isla de Sintrón. Hay un largo viaje hasta Sintrón, dijo Ildrak con una sonrisa sutil. Además no tenemos costumbre de permitir que nuestros invitados partan, sin haber saboreado plenamente, la hospitalidad de la isla de Ukastrok. Por tanto, rey Fulvera, debo pedirle que domines tu impaciencia. Aquí tenemos mucho que enseñarte, y muchas diversiones que ofrecerte. Mis mayordomos te conducirán a una habitación apropiada a tu rango real. Pero antes debo pedirte que dejes aquí la espada que llevas a tu costado, porque las espadas son a menudo afiladas, y no deseo que mis invitados sufran daño por su propia mano. Así pues, la espada de Fulvera le fue arrebatada por uno de los guardianes del palacio, y también una pequeña taga, adornada de rubíes en la empuñadura, que también llevaba. Después varios de los guardias, empujándole con sus armas, le condujeron fuera del salón, por muchos corredores y descendiendo muchas escaleras. A la roca sólida bajó el palacio, y no supo si habían cogido a sus tres esclavos, ni qué disposición era tomada, con respecto a la tripulación de la galera capturada. Pronto pasó de la luz del día, a los cavernosos salones iluminados, por llamas de color sulfúreo, que salían de fanales de cobre, y todo a su alrededor oyó el sonido de desmayados gemidos, y de fuertes aullidos maníacos que chocaban y morían contra puertas de adamantio. En uno de aquellos salones, Fulbra y sus guardianes encontraron una muchacha, más hermosa y de aspecto menos osco que las otras. Fulbra pensó que ésta sonreía compasivamente cuando él pasaba, y le pareció que murmuraba débilmente en el lenguaje de lloros. Ten coraje, rey Fulbra, porque hay quien te ayudará. Aparentemente las palabras no fueron oídas o entendidas por los guardias, que sólo conocían el duro y silbante lenguaje de Uka Stroke. Después de bajar por muchas escaleras, llegaron a una poderosa puerta de bronce, que fue abierta por uno de los guardianes. Fulbra fue obligado a entrar y la puerta se cerró, con estruendo detrás de él. La cámara a la que había sido arrojado estaba rodeada por tres de sus lados, por la oscura roca de la isla, y en el cuarto por un vidrio pesado e irrompible. Detrás del cristal vio las brillantes aguas submarinas de un azul verdoso, iluminadas por fanales que pendían de la cámara. Y en el agua había grandes peces de monio, cuyos tentáculos se enroscaban a lo largo de la pared, y gigantes cospitones con fabulosos anillos dorados, que se perdían en la oscuridad, y los flotantes cadáveres de hombres que les contemplaban con ojos, de los que habían sido arrancados los párpados. Y en una esquina del calabozo, cerca de la pared de vidrio, había un lecho y comida y bebida habían sido dispuestas para fulbra en recipientes de madera. El rey se tendió, cansado y desesperado, sin probar la comida. Después, con los ojos fuertemente cerrados, mientras los muertos y los monstruos marinos le miraban a la luz de los faroles, intentó olvidar sus penas y el doloroso destino que le amenazaba. Y entre el terror y la pena que le asfixiaban, le pareció ver el atractivo rostro de la muchacha, que le sonrió compasivamente, y que fue la única de toda la gente que había visto en Ucastroc, que le dirigió unas palabras amables. El rostro volvió una vez y otra vez, con un suave acoso, una gentil hechicería. Por primera vez en mucho tiempo, fulbra sintió el vago agitarse de su enterrada juventud, y un confuso y oscuro deseo de vivir. Así pues, después de un rato se durmió, y el rostro de la muchacha siguió apareciéndosele en sus sueños. Los fanales continuaron ardiendo por encima de él, con llamas que no habían disminuido cuando despertó, y el mar, al otro lado de la pared de cristal, estaba poblado por los mismos monstruos que antes, o por otros parecidos. Pero entre los cadáveres que flotaban, vio ahora los cuerpos despellejados de sus propios esclavos, que después de haber sido torturados por los isleños, habían sido arrojados a la caverna submarina, que lindaba con su mazmorra, para que pudiese verlos al despertar. Ante aquella visión se sintió enfermo con un nuevo horror, pero mientras miraba los rostros muertos, la puerta de bronce se abrió con un chirrido lúgubre, y entraron los guardias, viendo que no había consumido la comida y el agua dispuesta para él. Le forzaron a comer y beber, un poco amenazándole con sus anchas y curvadas hojas, hasta que él consintió en hacerlo. Después le sacaron de la mazmorra, y le llevaron ante el rey Hildrak, en el gran salón de torturas. Por la dorada luz que penetraba por las ventanas del palacio, y por las alargadas sombras de las columnas, y las máquinas de tormento, Fulbra comprendió que la aurora estaba comenzando. El salón estaba abarrotado de torturadores y sus mujeres. Muchos parecían mirar, mientras que otros de ambos sexos, estaban ocupados por amenazadores preparativos. Fulbra vio que una alta estatua de bronce, con rostro cruel y demoníaco, como algún implacable dios del otro mundo, estaba ahora de pie al lado derecho de Hildrak, que se sentaba en solitario sobre su silla de bronce. Fulbra fue lanzado hacia adelante por sus guardias, e Hildrak le saludó brevemente, con una sonrisa irónica que precedió a las palabras, y permaneció después. Cuando Hildrak hubo hablado, la imagen de bronce también comenzó a hablar, dirigiéndose a Fulbra con el lenguaje de lloros, en tonos estrindentes y metálicos, diciéndole con todo detalle y minuciosidad, las diversas torturas infernales, a que iba a ser sometido durante aquel día. Cuando la estatua hubo terminado de hablar, Fulbra oyó un suave susurro en su oído, y vio a su lado a la bella muchacha, a quien se había encontrado previamente, en los corredores más profundos. La muchacha, aparentemente no oída por los torturadores, le dijo, Fulbra fue reconfortado por la afirmación de la muchacha, y le pareció que era más bella que antes. Pensó que sus ojos le miraban con ternura, y los deseos gemelos de amor y vida fueron extrañamente resucitados en su corazón para fortificarle contra las torturas de Ildrak. No estaría bien mencionar detalladamente lo que le hicieron al rey Fulbra para dar un malvado placer al rey Ildrak y su pueblo, pues los habitantes de Ukastrok habían designado tormentos innumerables, curiosos y sutiles, para exacerbar y atormentar los cinco sentidos, pudiendo atormentar hasta el propio cerebro, empujándola a extremos más temibles que la locura, y apoderándose de los tesoros más preciosos de la memoria, dejando en su lugar una locura indescriptible. Sin embargo, aquel día no torturaron a Fulbra todo lo que podían hacerlo, pero desgarraron sus oídos con sonidos cacofónicos, con siniestras flautas que lavan la sangre, y le hacían cuajarse dentro de su corazón, con profundos tambores que parecían resonar dolorosamente, en todos sus tejidos y con finos tambores que rompían sus huesos. Después le obligaron a respirar los humiantes vapores de unos braceros donde ardían juntamente la bilis seca de los dragones, la grasa de caníbales muertos, y una madera fétida. Después, cuando el fuego se hubo consumido, lo avivaron con aceite de murciélago vampiros, y Fulbra se desmayó, incapaz de soportar el hedor durante más tiempo. Más tarde le despojaron de sus regias vestiduras y ciñeron a su cuerpo un cinturón de zeta, que había sido sumergido hacía poco en un ácido corrosivo, únicamente para la piel humana, y el ácido le corría lentamente, agujereando su piel con infinitos y feroces pinchazos. Después de retirar el cinturón para que no le causase la muerte, los torturadores trajeron a varias criaturas que tenían forma de serpientes, pero que estaban recubiertas de la cabeza a la cola, con espinas negras, parecidas a las de los cien pies. Estas criaturas enroscaban fuertemente alrededor de los brazos y piernas de Fulbra, y aunque, impulsado por el asco, luchó salvajemente contra ellas, no pudo soltárselas con las manos, y los cabellos que cubrían sus tensos anillos comenzaron a perforar sus extremidades, como un millón de diminutas agujas, hasta que chilló a causa del dolor. Cuando le faltó el aliento y no podía gritar más, las peludas serpientes fueron persuadidas para que abandonaran a su presa por su lánguida melodía de flauta, cuyo secreto conocían los isleños. Se soltaron de él y se alejaron, pero la señal de sus anillos estaba estampada en rojo sobre sus extremidades, y alrededor de su cuerpo se veía la marca en carne viva del cinturón de ácido. El rey Hildrack y su pueblo le contemplaban con terrible glotonería, porque con estas cosas se divertían e intentaban apaciguar un implacable y oscuro deseo. Pero al ver que Fulbra no podía soportar más, y deseando hacer su voluntad con él durante muchos días en el futuro, le devolvieron a su calabozo. Enfermo por el horror de lo que recordaba, febril a causa del dolor, no anhelaba la clemencia de la muerte, sino que esperaba la llegada de la muchacha que habría de liberarle, como le prometiera. Las largas horas pasaban con un tedio medio delirante, y los fanales cuyas llamas habían cambiado al carmesí, parecían llenar sus ojos con sangre en movimiento. Los muertos y los monstruos marinos parecían nadar en sangre detrás de la pared de cristal. Entonces por fin oyó abrirse la puerta, suavemente y no con el fuerte estruendo que había anunciado la entrada de sus guardias. Volviéndose vio a la muchacha que se acercaba rápidamente de puntillas a su cama. El dedo levantado en señal de silencio, con suaves susurros le dijo que su plan había fallado, pero que seguramente a la noche siguiente sería capaz de drogar a los guardianes y obtener las llaves de las puertas exteriores, y Fulvera podría escapar del palacio y llegar a una cueva escondida donde un bote lleno de agua y provisiones estaba listo para su uso. Le suplicó que soportase durante otro día los tormentos de Hildrak, y a esto por fuerza tuvo que consentir. Pensó que la muchacha le amaba, porque ella acarició con ternura su enfebrecida frente y frotó sus miembros, torturados por la quemadura, con un aceite suavizante. Pensó que sus ojos eran dulces con una compasión que era algo más que piedad. Así pues, Fulvera creyó en la muchacha y confió en ella armándose de valor para el horror del día siguiente. Su nombre era Ildya, y su madre era una mujer de lloros que se había casado con uno de los isleños, escogiendo esta repugnante unión como alternativa a los cuchillos de Hildrak. La muchacha se marchó muy pronto, invocando el gran peligro de ser descubierta, y cerró la puerta con suavidad. Después de un rato el rey se durmió, y entre las delirantes abominaciones de sus sueños, Ildya volvió y le sostuvo contra los terrores de extraños infiernos. Al amanecer llegaron los guardias con sus armas engarfiadas y le condujeron ante Ildrak. Otra vez la satánica estatua de bronce, con estrindente voz, anunció las terribles pruebas a que iba a ser sometido. En esta ocasión vio que otros cautivos, incluyendo la tripulación y mercaderes de la galera, esperaban también las maléficas atenciones de los torturadores en el amplio salón. Una vez más, entre el remolino de los que le miraban, la muchacha se acercó a él, sin que los guardias le dijeran nada, y murmuró palabras de consuelo, de forma que Fulbra cobró ánimos contra las enormidades que la imagen oracular de bronce le había anunciado. E indudablemente un corazón bravo y esperanzado era necesario para soportar las torturas de aquel día. Entre otras cosas menos adecuadas de mencionar, los torturadores pusieron ante Fulbra un espejo dotado de una extraña magia, donde su propio rostro se reflejaba como visto después de la muerte. Mientras los contemplaba, los rígidos rasgos se marcaron con el veteado verde azulado de la descomposición, y la reseca carne se esprendió de los huesos y dejó al descubierto el trabajo visible de los gusanos, oyendo mientras tanto los dolorosos gemidos y agonizantes gritos de sus compañeros de cautividad por todo el salón. Vio otros rostros muertos, hinchados, sin párpados y despellejados, que parecían acercarse por detrás y apiñarse alrededor de su propio rostro en el espejo. Su aspecto era húmedo y goteante, como el cabello de los cadáveres recobrados del mar, y las algas marinas se mezclaban con sus rizos. Entonces volviéndose al sentir un contacto frío y pegajoso, vio que estos rostros no eran una ilusión, sino el verdadero reflejo de unos cadáveres rescatados de las profundidades marinas por arte de magia, y que habían entrado en el salón de Hildra caminando como hombres vivientes y estaban mirando por encima de su hombro. Sus propios esclavos a quienes los habitantes del mar habían roído hasta los huesos, estaban entre ellos. Se le aproximaron con ojos brillantes que solo veían la nada de la muerte, y bajo el control mágico de Hildrak, sus cadáveres malsanamente animados comenzaron a asaltar a Fulvra, arañando su rostro y sus vestiduras con dedos medio podridos. Fulvra, débil a causa del asco, luchó contra sus esclavos muertos que no conocían la voz de su amo, y eran tan sordos como las ruedas y las parrillas de tormento utilizadas por Hildrak. Al rato, los cadáveres ahogados y chorreantes se marcharon, y Fulvra fue desnudado y sujeto sobre el suelo del palacio, con anillas de hierro que le ligaban fuertemente a las losas por las rodillas, muñecas, codos y tobillos. Después, los torturadores trajeron el cuerpo desenterrado y medio comido de una mujer, donde bullían una mirada de larvas sobre los huesos y piltrafas de oscura pobredumbre, y colocaron este cuerpo sobre la mano derecha de Fulvra. Trajeron también la carroña de una cabra negra que estaba comenzando a pudrirse, y la depositaron a su lado sobre su mano izquierda. Entonces, los gusanos hambrientos reptaron de derecha a izquierda sobre Fulvra, formando una oleada larga y ondulante. Después de la consumación de este suplicio, vinieron muchos más, igualmente ingeniosos y atroces, bien pensados para la diversión del rey Yldrak y su pueblo. Fulvra soportó valientemente las torturas, sostenido por el recuerdo de Yldjah. Sin embargo, en la noche que siguió aquel día, esperó en su calabozo en vano que viniera la muchacha. Los fanales ardían con un color carmesí más sangriento, y nuevos cadáveres habían sido añadidos a los despellejados, y flotantes muertos de la caverna submarina. Extrañas serpientes de cuerpo doble surgieron de las aguas más profundas, con un incesante movimiento, y sus cabezas armadas de cuernos parecían chocar sin medida contra la pared de cristal. Sin embargo, la muchacha Yldjah no vino a liberarle como había prometido, y la noche pasó, pero aunque la desesperación volvió a adquirir su antiguo dominio sobre el corazón de Fulvra, y el terror venía con sus garras afiladas en veneno fresco, se negó a desconfiar de Yldjah, diciéndose a sí mismo que habría sido retrasada o molestada por algún infortunio imprevisto. Al amanecer del tercer día fue llevado de nueva presencia de Yldjah, la imagen de bronce que le anunciaba las torturas del día le dijo que iba a ser atado sobre una rueda de adamanto, y que yaciendo sobre la rueda, iba a beber un vino drogándolo que le espojaría para siempre de sus recuerdos reales, y que conduciría su alma desnuda por un largo peregrinaje, a través de infiernos monstruosos y nefastos, antes de volver al salón de Yldrak y al destrozado cuerpo de la rueda. Entonces, ciertas mujeres de la isla, riendo incesantemente, se adelantaron y ataron al rey Fulbra a la rueda de adamanto con correas de intestino de dragón. Después de haber hecho esto, Yldja, sonriendo con el desvergonzado regocijo de la crueldad, apareció ante Fulbra y se colocó a su lado, sosteniendo una copa dorada que contenía el vino drogado. Se burló de él por su locura y credulidad, al creer en sus promesas, y las otras mujeres y los torturadores masculinos, incluidos Yldrak, desde su sillón de bronce, se rieron fuertemente con siniestras risotadas y alabaron a Yldja por la perfidia que había practicado con él. Así, el corazón de Fulbra enfermó con una desesperación más profunda que ninguna que hubiera conocido nunca. El breve y tierno amor que había nacido entre la pena y la agonía pereció, dejando solo cenizas mojadas en hiel. Sin embargo, mirando a Yldja con ojos tristes, no profirió ni una palabra de reproche. No tenía deseos de vivir y anhelando una muerte rápida se acordó de Vendez y de lo que éste le había dicho que sucedería si se quitaba del dedo el anillo mágico. Los torturadores lo habían considerado una vagatela sin importancia y todavía lo llevaba puesto, pero sus manos estaban fuertemente atadas a la rueda y no podía quitárselo. Así pues, con una amarga astucia y sabiendo muy bien que los isleños no se lo quitarían si se lo ofrecía, fingió una locura repentina y chilló fuertemente. Robad si queréis mis recuerdos con vuestro maldito vino, enviadme por cien mil infiernos y traedme de vuelta a Ukastrok, pero no cojáis el anillo que llevo en el dedo porque para mí es más precioso que muchos reinos o que los pálidos pechos del amor. Al oír esto, el rey Hildrak se levantó de su asiento de bronce y ordenando a Hildrak que retrasase la administración del vino, se acercó con curiosidad a inspeccionar el anillo de Vendez que relucía oscuramente como una gema sin brillo sobre el dedo de Fulbra. Durante todo este tiempo Fulbra gritó con frenesí como si temiese que cogieran el anillo. Así, Hildrak, pensando que fastidiaría al prisionero y acrecentaría su sufrimiento un poco más, hizo justamente lo que Fulbra deseaba. El anillo se desprendió fácilmente del arrugado dedo y Hildrak deseoso de burlarse de su real cautivo lo colocó sobre su propio dedo. Entonces, mientras Hildrak contemplaba a su cautivo con una sonrisa todavía más malvada grabada sobre la pálida y dorada máscara de su rostro, aquello tan temido y por tan largo tiempo deseado cayó sobre el rey Fulbra de Lloros. La muerte plateada que había dormido durante mucho tiempo en su cuerpo, bajo el mágico control del anillo de Vendez, se manifestó mientras todavía pendía de la rueda de Adamanto. Sus miembros se pusieron rígidos, con un rigor distinto al de la muerte. Su rostro brilló con la llegada de la muerte y murió. Después, el helado e instantáneo contagio de la muerte plateada se comunicó a Illya y a muchos de los torturadores que se acercaron maravillados a la rueda. Cayeron en el mismo lugar donde estaban y la plaga quedó en forma de brillante luz sobre los rostros y cuerpos de los hombres y resplandeció sobre los desnudos cuerpos de las mujeres y pasó por el inmenso salón, liberando allí mismo de sus varios tormentos a los restantes cautivos del rey Yildrak y los torturadores hallaron alivio para el horrible anhelo que sólo podían calmar con los sufrimientos de sus semejantes y por todo el palacio y toda la isla de Ukastrok la muerte sopló velozmente visible para aquellos a los que atacaba pero por lo demás invisible e impalpable pero Yildrak que llevaba el anillo de Bendez era inmune y sin adivinar la razón de su inmunidad contempló consternado la calamidad que caía sobre sus seguidores y observó a su pefacto la liberación de sus víctimas después temiendo alguna magia enemiga salió corriendo del salón y de pie sobre una terraza del palacio que daba al mar retiró el anillo de Bendez de su dedo y lo arrojó a las espumosas olas pensando en su terror que quizá fuese este la fuente o el origen de aquella desconocida y hostil magia por tanto Yildrak a su vez y cuando todos los demás ya habían caído fue golpeado por la muerte plateada cuya paz descendió sobre él en el lugar donde quedó con sus ropajes de púrpura abrillantada por la sangre y sus rasgos brillando pálidos en el brillante sol el olvido se enseñoreó de la isla de Ucastrug y los torturadores se reunieron con los torturados si el video fue de tu agrado por favor compártelo y suscríbete y suscríbete